Allahumma salli ala Muhammadi wa ala Muhammadi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Dios el Clemente, el Misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas desde Adán hasta Muhammad, salawatullahu alayhim ajma'in En estas clases venimos hablando acerca de la fitra y de como el conocimiento del corazón es diferente al conocimiento de la razón dijimos que el conocimiento del corazón además de ser percepción es un sentimiento Dios es para el corazón un ser que uno puede sentir del mismo modo que siente los demás fenómenos como pueden ser por ejemplo los fenómenos naturales del sueño, del hambre, de la sed o los sentimientos internos de tristeza, de amor, de odio o cualquier tipo de sentimiento les habíamos prometido en esta clase hablar de las palabras del Imam Hussein en el día de Arafat o el día de Arafa en donde en su du'a famoso toca temas que hablan justamente de esta diferencia entre el camino de la razón y el camino del corazón el Imam en una de estas palabras y estas expresiones del du'a dice Oh Dios, el dar vueltas o el encontrarme yendo de un lado a otro entre los efectos, entre tus criaturas, entre este mundo que creaste entre lugar y lugar, entre objeto y objeto para llegar a ti lo que hace es alejar mi camino hacia ti o sea, ese objetivo y esa última estación en la cual quiero llegar que es llegar a ti cuando uno trata de llegar a ti a través del universo, de las criaturas de tus efectos, de tus creaciones, se aleja el camino entonces dice, úneme a ti a través de un servicio, de una acción, de algo que me permita llegar a ti es decir, imaginemos que uno desea comenzar un movimiento y un viaje hacia Dios Dios se encuentra al final del camino si uno comienza este camino a través de la creación de Dios de las criaturas de Dios, de los efectos de Dios entonces termina en primer lugar cansándose en segundo lugar termina llegando tarde o sea, cuesta más, se aleja el camino mientras que hay algunos caminos que directamente llegan a Dios o sea, podríamos decir que el camino de la creación y de los efectos de Dios es un camino lleno de curvas de subidas, de bajadas, de pozos y que cuesta mucho llegar mientras que hay otros caminos como es el camino del corazón en donde uno directamente a través de una acción que es justamente volver en este camino introspectivo de conocerse y conocer lo que ocurre en nuestro interior directamente nos transporta a Dios dice el imam ¿cómo podría argumentar tu existencia a través de aquello que depende de ti para ser? o sea, Dios que es el creador crea el universo o sea, el universo depende de Dios ahora, ¿cómo puede ser que el universo es un camino hacia Dios cuando el mismo universo depende de Él? por eso dice ¿cómo es que yo voy a argumentar tu existencia a través de aquello que depende de ti para ser? dice 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 ¿por ventura acaso existe un ser manifiesto que tú? un ser más manifiesto que tú de manera que fuera Él el que te manifestara para nosotros Dios es como el sol es pura luz y el sol ilumina al universo y el universo se ilumina con la luz del sol entonces, ¿cómo llegar al sol a través del universo? o sea, ¿acaso hay algo más manifiesto que el sol? como para utilizarlo como un camino hacia el sol el sol es lo más manifiesto entonces dice ¿por ventura acaso existe un ser más manifiesto que tú? que Dios de manera que fuera Él el que te manifestara o sea, como pedirle al universo que manifieste el sol en otra parte dice 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 ¿cuándo estuviste oculto? para necesitar de una prueba que guíe hacia ti o sea, el corazón del hombre en su corazón siempre Dios existió porque Dios a cada momento nos está dando la existencia Dios está a cada momento enviándonos de su propia bendición para existir si no, no existiríamos entonces dice el imán ¿cuándo estuviste ausente? o sea, ¿cuándo saliste de mi corazón como para que yo ahora necesite algo para poder conocerte? dice dice ¿cuándo te alejaste? para que sean los efectos los que hagan acercarse a ti o sea en el Corán por ejemplo parece que Dios está más cerca de uno que de su propia vena yugular entonces ¿cómo es que Dios se aleja? como para después necesitar llegar a Él a través de los efectos dice es ciego el ojo que no te ve vigilándolo o sea, tú eres el que vigila y Él no te ve es ciego dice es para el siervo un mal negocio y mal negocio es para el siervo aquel que no le apareja tu amor como provecho dice de manera que por ello finalmente retorne a ti así como primeramente por ello me encaminé hacia ti entonces en estas palabras el imam lo que quiere decir es que Dios está dentro nuestro o sea ¿cómo buscar a Dios afuera cuando Él está dentro nuestro? ¿cómo buscar a Dios como algo lejano cuando es lo más cercano que tenemos? porque está en nuestro interior y puede ser percibido por nuestro interior ¿cómo buscar a Dios a través de otro que no sea Dios? cuando ese otro depende de Dios o sea, Dios cuando es abarcador de todas las cosas como dice el Doakumel sus nombres abarcan todas las cosas su misericordia abarca todas las cosas cuando Él es el originador del universo y de las creaciones cuando Él da origen cuando Él crea el universo todo depende de Él entonces ¿cómo es que alguien más que Dios va a ser quien me guía y quien me hace llegar a Dios? por lo tanto ese sentimiento del corazón es lo que nosotros conocemos como el conocimiento de Dios a través de la fietra algo que se puede sentir porque hay una tendencia innata o natural en el hombre que lo lleva hacia el conocimiento de Dios que finalmente esto lo hablaremos en las próximas clases acerca de cuál es el camino de la fietra hacia Dios que supuestamente con algunas alejas se nos aclararán muchos temas Alhamdulillah y que Dios los bendiga